La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas, si a mí me importa un bledo, ¿qué más les da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo elijo, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa todo lo que yo haga? ¿A quién le importa todo lo que yo diga? Ya sí, ya sí. Ya sí, sí, creo. Ay, no, qué horror. Ay, no, qué peor modos de estos bobos hijos. Hola, qué tal, amigos de productora, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esto que se llama La Pijamada Pride en shock. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y como pueden ver, pues tengo un coro de La Pregada. Bueno, ya que no se sepan una de Tallén y de Alaska, ya estamos muy fregados, hermanitas. Pero bueno. Es que no son de nuestros tiempos. Ay, no, estás muy chiquita. Pero de tamaño. Oigan, pues aquí les tengo conectadísimo con nosotros, nada más ni nada menos, al Fernan. ¿Qué tal, cómo están? Hola, bien, bien, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta Pijamada de en shock. Ay, sí, te ves rete bien. Oigan, también está con nosotros la productora. ¿Cómo estás, productora? ¡Bravo! Si hubieras estado cuando yo estaba cantando, oblela, ova la ida. No te quise interrumpir porque la verdad es que te oyes muy mal, interrumpiéndote peor. Sí, pero yo estaba en Talía, muy guapa. Ay, sí, no. Tere la secre. De la secre, ¿eh? ¡Ráquila! De la secre. A ver, báilale. Un bubercino, ¿cómo decía? ¡Bumaro! Y también está don Alejandro. ¿Cómo está, don Alejandro? Hola, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a esta Pijamada. Espero se la pasen. Increíble. Obvio, pues obvio que de otra manera se la pueden pasar, don Alejandrito. Sí, es. Pau Sainz dice, gracias por llenar nuestro mundo de colores spray. Los amo. Saludos a mi tía, la productora. Muchas gracias, hermanita. Gracias, gracias. Por aquí. Ay, esperen, 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 hermanita. Lilia Cruz dice, hermanas, yo escuchando los caminos de la vida. No son como yo pensaba. No son como imagina. Oigan, hermanas, esa es pa' echar cumbia con el marido y que te dé vueltas y que te dé rosones y toda la cosa, hermanitas. Qué tiempos aquellos, Dios mío. Oigan, hermanitas, pues estamos aquí. Ay, déjenme quitar esto como, ¿se acuerdan del show de este de los antros gays? El de Es mi vida, que nunca faltaba la desfigurosa que hacía eso, que en lugar de ponerte alegre te ponía a llorar. Ayuz Moreira dice, Gigi, eres lo máximo, la productora, te amo y te extraño. Bueno, gracias, hermanita. Gracias. Ah, bueno, pues así hacía su show, ¿no? Y lloraba y se despintaba, se desmaquillaba y todas sus ridiculeces. Todas las jotas llor y llor en el antro, hermanas, pues hicimos a bailar, no a llorar. Y ya al final decía, esto es mi vida. Ay, aventaba el pelucón así bien. Ay, cómo me quedaría, espérenme, déjenme, déjenme peinar. Vénate, cuñao. Pues acá estamos igual cuando empiezas a cantar, ¿eh? No, ¿sabes? Ay, ¿y qué? Pero eso es para dar alegría, felicidad. Uy, qué alegría, uy, no sé. ¿No se te salió ahorita el chuchulú? Ay, sí, que te hubiera salido con todo y con todo y todo. Y postizo a ver qué iba a hacer yo, hermanitas. Oigan, bueno, pues ya estamos aquí y quisimos conectarnos, pues, para festejar un ratito el Pride, ya que estuvo de hueva, o si quiera a ver si hacemos nosotros algo más interesante. ¿Por qué? Porque no, 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 no. Vieron qué porquería, pero bueno, eso nos pasa. Alexandra González dice, apenas que le digo a la producer que controle la Gigi, se pone más loca. Ay, igualada, hermana. Dice, Fabiola Sainz, hermana, ¿le explotó el boiler o qué pecs? Pues como me quité el pelucón ya, hermanita, pero ya quedé creo bastante decente. Oigan, hermanas, vamos a saludar gente. Ahí ustedes tienen con qué revisar o no. Sí, mira, aquí, este, gracias, Paus Sainz. Gracias por llenar nuestro mundo de colores Pride. Ese ya lo he leído, don Alejandro. Ay, les digo que todo va mal. Este es otro, mira. Bueno, Patti Ferman dice, bravo, bravo, hermanitas. Pina Cabañas, feliz pijamada, gracias. Azu Cova anda por aquí también, nos manda saludos, gracias. Ana M. Parsa. ¿Quién, don Alejandro? Karina Calva, Irma Nava, Blackie M., Johanna G., Juan Sánchez desde Nueva York, Jessica Aguilar, Azucena Cova, Claudia Gutiérrez. Saluditos, hermanas, también anda por aquí. Todos, saludos, saludos, gracias. Muñequita sintética. Ay, muñequita sintética, tenía mucho que no la escuchaba por aquí. Saluditos, hermana. Sí, está muy feliz, muy bien. Abril Cobel dice, hermana, Sofía de modos para mi hijo Eduardo, por favor. Oye, Eduardo, no estés de afiado de modo, chamaco, ya compórtate, ya estás bastante grandecito para estar todavía con tus caladas y tu carota. Ah, órale, a lavar los trastes y ya, me sonríes. Rechia 71 dice, saludos cordiales desde Carolina del Sur, felicidades. Gracias, mi Rechia, te mando besitos. Ya también aquí anda Juan Sánchez que nos saluda desde Nueva York. Juan, hermana, te mando besitos. Malak dice, yo estoy enamorada del Fernan porque se ve que es muy animado. Imagínate, y ahorita, ahorita está animado, ¿eh? Por tu hijo de la fregada. No, no, no sé, no sé cómo antes me sacaba a bailar. No entiendo esa parte. Dios mío, estamos muy mal. Sí, y te pasaba por abajo y te daba vuelta. No me cargaba. Mechi, saludos, Mechi. Te mando besitos, gracias. Gracias, este, Norma Berry también con su M. Dice, Gigi, pareces Laureano Brizuela. Dice que parece la hermana de Amanda Miguel. Sí. O la mamá lucha. Cállense que el Roque ya agarró el pelucón y yo me lo está desgraciando. Ay, te digo. Dice Jessica Aguilar, ay, Dios mío. Mis oídos y los vecinos pobres. Ay, hermanita, tú piensa que era Thalía y ya está lo mismo. Lila Rivera dice, Gigi, te ves sexy. ¿Ya vieron cómo sí, hermanitas? Este, también anda. Es invidente, es invidente. Ahora dice Claudia Gutiérrez que te oyes bajito, George. ¿Me oigo bajito? A ver, déjale subir tantito. Ay, no, no le hagas. No, pues, no, imagínate, me oigo más fuerte y me cachetean aquí, en la colonia. Este. Eso sí. Gabriela Jiménez, Gigi, qué fea de modos, no me saludas desde Monterrey. Gabriela Jiménez, hermanita, muchas gracias, te mando besos. Lolita Zamorano también. Este, Princesa Blue. ¿Tú dices ventaneando? Mira, Ana Laura Pérez, Ana Laura Pérez Martínez dice, pareces doña Lucha. A ver, dale. Sí, no. Oigan, pues sería ventaneando. Mira, don Alejandro Pedrito. Tú, Ros, puede ser, ¿sabes quién? Esta, este, ¿cómo se llama esta mujer? La gris, la que es bien grisco, se llama. Mónica Castañeda. O la otra, ¿qué es peor? Fruta. No, pues entonces, ni para dónde. La que le dice el argüendero, la que es cara de tamalo, ¿qué más se llama? Ay, no, pues entonces no sé. Ahí sabrá Dios cómo se llama. Este, el Fernando, ¿quién puede poder? Ah, pues Fernando Mónica Castañeda. Rosario Murrieta. Ah, tú Rosario Murrieta. Chayito, chayito. Fernando Mónica Castañeda, también por gris. Y yo, Pati Chapoy. Ah. Hola. No, Maritud. ¿Tú serías la sola? A grito sola. Alice Kigua dice, Gigi, un feo de modos a mi esposo Jimmy, dile que hoy tiene que cumplir. Oye, Jimmy, ya quítate esa carota y esos modos y ya atiende a tu mujer. Órale. A darle duro, si no cómprate el que es una pastillita, rey. Pero algo, haz algo. Aunque no te prenda, hermana. Haz algo. Norma Estrada dice, por favor, porras, para que Marcos se alivie. Está malito y en camita. Marcos, hermana, échale ganas, Marquita. Mira, te mando besitos, échale muchas ganas. Besos. Y que te atiendan bonito, eh, que no te traten ahí como cualquier cosa. Ay, espérenme que aquí se me está yendo. Es que se pasan bien rápido, George. Renato Armendariz, Gigi, la reina de la manada. Ay, llora. Es loba. Porque soy loba, eh. Dice que, ah, tú que, que tú, Fernan, eres el bisoño por pesado. Que me figura que sí. Isabel M, saludos al equipo. Gracias, hermanita. Saludos. Daniel. A ver, cuéntanos, Daniel. Ay, no, qué horror. Nos va a caer la asalación. Dice Jorge Luis. Ay, se pasa bien rápido. Jorge Luis Pio Quinto. Salúdenme. Yali from Sin City nos adora. Muchas gracias, Yali. Hasta Estados Unidos. Creo que estás allá. También anda por aquí Regia 71. Sí, ya la saludamos a Regia. Ay, don Alejandro, usted no está oyendo lo que estamos contando. Te digo que es Pedrito. Ay, no te mayonesas. Es el manso, McCormick. No, es McCormick. Es la costilla. Chío Bas Ríos. Dice, un regaño a Pau para que traiga en friega al bebé Esteban. Anda muy desmadroso. Un favor, contacto de la doctora que le hizo regresión a Felipe. Sigo mal, Gigi. Ay, hermana Chío. Les mando besitos. Manda un correo a 69productora.gmail.com y ahí te mandamos el número. Ah, no, pues aquí se los damos. ¿Tú lo tienes ahí, Rose? No, no lo puedo sacar, George, ahorita. A ver, ahorita déjame ver si yo lo tengo y ahorita te lo doy, chido, para que lo apunten. Disculpen, mi hermana. Gracias. ¿Qué te ha preguntado? Lulú Petit, hermana Chulas, un beso a todos. Gracias, Lulú Petit. Jesús Mata Ramírez, saludos también. Chica Dress, manden saludos. Fit Frank, productora, te ves bien perra, dicen hoy. Ay, gracias. Pues como hoy no salió, como siempre, que parece bruja. No, es que trae su roponcito de niño Dios. Síguele, Fer. A ver, llora como niño Dios. Pero ya quisieran un roponcito como este. Qué horror. Oigan, a ver, déjenme ver si tengo aquí el teléfono de Lupita, que mucha gente nos lo ha pedido. Ah, sé que lo tengo. Miren, ahí nos va Lupita Quirós, que es la mujer. Hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, y que es muy buena, que yo se las recomiendo. Denise Najera dice, saludos a mi Anabel Hernández del Chisme. Gracias, Denise. Ya vi que me estás diciendo así. Gracias, hermanita. Bueno, Lupita Quirós es cincuenta y cinco. Ay, no se me... Miren, lo voy a apuntar aquí también. Cincuenta y cinco. Treinta y nueve setenta. Diecinueve. Noventa y uno. Lupita Quirós, dígale que hablan de en shock para que les dé buen precio y mejor atención. Ok, hermanitas. Ya se los puse ahí también en el chat. Cincuenta y cinco. Treinta y nueve setenta. Diecinueve noventa y uno. Muchas gracias, hermanitas. Mira su face, don Jorge, para que la sigan. ¿Cuál es su face? Lupe Quirós. Tiene una mariposa. Lupe Quirós. Mayas, Gord, Claudia Martínez, Girón, también anda por aquí. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias a todos. Oigan, bueno, pues el día de hoy quiero decirles que... Este, hace cuarenta y dos años, oigan, empezó este rollo de exigir, ya no maltrato, ya exigir que las leyes también nos respetaran, ¿verdad? Y nos dieran nuestro lugar, que no estuvieran de igualados, como se pasaban antes de listos. Y hace cuarenta y dos años, y está bien padre la cosa. Lo malo es que, bueno, llega el día de festejar, de hacer, este, argüendes y demás, y nomás miren puras porquerías hacen, por lo menos acá en México. Así que mejor nosotros vamos a hacer una fiestecita. Albrecias, Albrecias, dicen. Ay, cómo ha de estar la otra ridícula ahorita, ¿verdad? Albrecias, Albrecias, que se nos sigan haciendo los festejos, los festejos, los festejos de la comunidad, la comunidad. Arriba, arriba, Verónica Castro, Yolanda Andrade y todas mis amigas que me siguen. Gracias. Qué ridícula, qué fea, niña. Lolita Zamorano, gracias también. Oigan, muchísima gente está conectada. Norma Estrada dice, por favor, por, ay, no, ya lo leí, que es para, para Marcos, es que va retrasado. Sara y Saralí, mi esposo Pablo, ya no está feo de modo, salúdalo. Ay, Pablo, hermana Pablita, ya estás muy alegre, chiquita, preciosa, hermosa, gracias, reina. Ya déjanos hacer un show, gracias, reina. Pisis dieciséis, ay, qué hablan, productora Pisis. Ajá, ay, soy la Pisis, ajá. Ay, mira cómo verán al Fernan que dice Pisis dieciséis. Gigi, lléva de compras al Fernan. Puro quemón para el otro pobre. Ay, hermana, pues esos son sus gustos. ¿Qué le vamos a hacer, hermanita? Elizabeth López, dice que nunca la leemos. Ya, ya, ya te leímos Elizabeth López, hermana, gracias. Renato Armendariz dice, a don Alex no le diría que no. Ay, pues porque no lo has visto encuerado, velo encuerado y a ver si piensas igual. Conte lentes. Más bien que no se ponga. Sí, saludos. Dice, el muchacho alegre dice, me encantas y encantas. ¿Quién, muchacho alegre? Me imagino que yo, pero dilo. Sí, ¿quién más? Ya, ya calma ese niño peludo que está rastrojando. Oye, Roque, ya, deja que ya me desgració mi pelucón. Mira hasta dónde quedó el pobre. Este, María Antonieta Contreras Arellano dice, hola chiquillas locas y mitoteras, saluditos. Las quiero una hermana para Pipo que ya está de feo de modos. Pipita, hermana, te mando besos. No estés de pleitera. Ay, qué fea, niña. Porque andan de feos de modos. Es sábado, es rico, es para pasarla a gusto, cantar, bailar, echar cumbias, hacer el amor más tarde. ¿No? Como la productora al rato. ¿Verdad, productora? Ya fue desde antes. Ah, si se te ve, no, si se te ve. Mira el don Alejandro, su cara. Se está durmiendo. ¡Despierta, don Alejandro! Pues lo vencí. Se lo vencí. Se ve de la cabeza, don Jorge. Ay, sí, ya tienes jaqueca de ocho días, don Alejandro. Ay, sí, no soporto el dolor. Mira, mira, Vilma Reola dice, qué guapa te miras, Jorjito, fresco como lechuga. Gracias, Vilma, hermana. Tú sí eres de las mías. Pues aunque te dé coraje. ¡Chileme! Hilda Galap, Yolanda Patricia Serna Madariaga. Dice, se llama la Chayo Murrieta. Ay, pues imagínense, es tan gris que ni el nombre nos aprendemos, hermanitas. ¡Ay, no, no! ¡Chismoso! ¡Saludos! Un con salsa. Ay, una con salsa. Yo me quedé, ¿qué será eso? Para Iris Espinosa, que la amo. ¡Iris, con salsa! Bueno, yo creo que salgamos a las de los tlacoyos, hermanitas, porque verdad que ya no se han puesto... No, no, ya no. Ya todo mundo se puso en el tianguis ese que hay ahí donde venden ellas, menos ellas, y todo mundo pasa y dice, no están... ¡Con salsa! ¡Vende! ¿Verde o rojo? ¿Con nopales? ¡Ay, no, señora! No queremos nada. ¡Con su boya! ¡Ay, sí! ¡Su pollo del fili! No, y luego dice, con todo. ¿Qué es todo, señora? ¡Salsa! ¿Verde o roja? ¡Ay, verde! ¡Con nopales! ¡Que con todo! ¡Nopales y queso! ¡Que sí, señora! ¡Pues qué más lleva! ¡Lo que lleve no me importa! ¡Échale! Y ya, bueno, ya total. ¡Ay, luego se enoja! Fíjense, una vez tuvimos un pleto con la clacollera. ¿Verdad? ¡Ah, sí! Ustedes van a creer que también andamos echando pleto por todos lados. Virote, virote, saludos a la señora más bonita, a la productora. ¡Ay, no es señora! Si está re joven y es señorita. ¡Soy señorita! Sí, 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 miren. Mira, vi cachondo, dice, la tía Rosa bien macha, hoy le toca al tío Don Alejandro. ¡Ah! ¡Qué rosa y la peluda! Tremendo antenón, te vas a comer hoy, Don Alejandro. Sí, para vos. Veintitrés, veintitrés nada más. La para, miren, Mónica Soyano, dice, saludos a mi hermana Brisa, que es la primera que los mira desde San Diego, y a mi mami Carmen, les mando al Fernan, le mando al Fernan para su leche de almendras. ¡Uy, ni le digas! Porque ahorita terminando, te escribo y te hace la lista del súper. Ajá. A Mónica Soyano, gracias. Brisa y Diego, no, Diego no es San Diego ahí. Brisa y Carmen, les mando besitos, hermanas. Cuídense mucho por allá. Elizabeth Gá, saludos a los cuatro fantásticos, dicen. Ah, les iba a contar del pleito que tuvimos con la de los clacoyos. Miren, ese día, este, llegué yo ahí con la productora, ya tiene tiempo, ya tendrá como un año, ¿no? Yo creo. No, yo creo que más. Ay, no, tampoco tanto. No, más o menos como un año tiene. Sí, tardé en perdonarla. Bueno, ay, sí, nada más una semana. Y entonces yo, yo no había comido, la productora sí. Entonces resulta con que le digo, anda, acompáñame en que se pueda comer un clacoyo. Ay, yo ya desayuné, no sé qué. Le dije, no te estoy diciendo para ti, te estoy diciendo para mí. Le digo, ándale, vamos. Y ya me acompaña. Así ya fuimos y ya pedí, le digo, échate uno. Y ya, y ya estaba, ¿no? La señora. ¿Con qué? ¿De qué me dijo? Ay, señora, que de frijol. Bueno, ya le echó el frijol y empiezo. Y ya echó. Este, ¿qué otro? A ver, uno de papita con queso, señora. Y le digo al arroz. Ay, Roquena, ya clacoyera. Le digo al Roque. Y le digo, le digo al arroz. Este, cómete uno, ándale tú. Y dice, no, es que estoy bien llena. Ah, porque tiene un estomaguito. Yo no sé por qué tiene el lonjón. No, 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 no. No es el grueso. Pero dice que casi no come. Y los colletotes. Ajá. Ajá, y esos cachetes. Ah, no, ahorita porque estás de lejos. No, que la canción. Casi se va a salir al garage. Ay, no, sí, estoy bien cerca aquí. Bueno, el caso es de que dice, bueno, pero a ver si me pueden hacer uno chiquito. Le digo, ay, pues dile que te haga la mitad y ya, ¿no? Y entonces ahí va esta y le dice, señora, disculpe, pero ya saben, ¿no? A la productora, a ella en la ejecutiva. Ah, sí, yo soy muy correcta. Señora, disculpe, me podría hacer uno de, ¿de qué pediste? De Abba. De Abba. De Abba. De Abba, uno de Abba, pero chiquito, chiquito, así, a la mitad, le dice, ¿no? Por favor. Pero ¿cómo te tuerces? Pero que ya ves que hablas bien despacio y entonces ya, ¿y qué creen, hermanito? Ahí está la otra, así, ¿no? Y que entonces la está oyendo. La termina de oír y se queda así detenida con su placollo aquí en la mano y le dice, ¡Nah! Y nos volteamos a ver los dos con una cara de, ¿qué, qué dijo? Y le dice la productora, ¿perdón? Y le dice, ¡Nah! Yo no puedo hacer chiquitos. Y le dice la productora, aunque me lo cobres al mismo precio, no me importa. ¡Nah! Esta es la medida. ¡Nah! Y le dice, ¡no! Si lo quiere, si no, no hay. ¿No quiere o no? ¿Se lo hago o no? Le dije, oye, es bien sencillo. Hasta te vas a ocupar menos masa. Pues agarra poquita y ya. ¡No! Esta es la medida. Y dice, sí. Está en su mano de la vieja esta. Bueno, que nos damos un agarrón, echamos a las habladas y ya la productora que se ofende y que dice, ¡No quiero nada porque no me lo voy a acabar! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Qué víncula! Y yo que me paro y que le dije, ¡no vuelvo a venir a estos clacoyos! Y estabas al día siguiente. Al otro día estaba. Como a los tres días, pero yo ya no le hablaba. Entonces la productora pedía, me dan tantos y tantos y tantos y así. Y pasaron muchos días y yo no les hablaba. Y entonces ya un día me dice, ¡Con salsa, bebe y queso! Sí. Así me los como yo. Y ya. Me lo daba. Me los como y qué, le dice. Me los como y qué. Y ya entonces me lo daba. Y después se lo... Todavía ni me acababa uno, pero luego, luego. ¡Ya está su otro clacoyo! ¡Con salsa verde y queso! ¡Sin queso! Gracias. Y ahora ya somos íntimas porque ahora andaba coqueteando con el Philip, la chica de los clacoyitos. Pero díganme, esto es la jalada. Uno no puede tragar lo que quiere. No, qué feas niñas. Pero bueno, hermanitas. Esas son las cosas que nos pasan, ¿eh? Ahora ya le aventaste el hueso a ese niño. Creo que lo descalabraste. Mira, Jorge, nos manda el mensaje a Ned. Mira cómo está viendo el en vivo. ¿Cómo? Con las palomitas. Palomitas, salsa, limones y toda la cosa, mira. Ay, a Ned, mejor hubieras invitado, hubiéramos transmitido desde tu casa. Te organice algo, ¿no? Nos hubiera ido mejor, hermana. No que aquí, en mi soledad. Trato de olvidar que llego a ser alguien. Alguien. Ay, mejor me lo quito porque si pones a uno sordo. ¿A quién me entregué? De sordo y pone de malas. Como nunca nadie. Trato de olvidar que te cantara al oído cuando yo te iba a dormir. ¿Verdad, don Jorge? No sabes si estás cantando o es el delgaz. Te están hablando. Antes te encantaba que te cantara, Fer. Ay, sí. No te quedas tontito. Con esas te dormías. Ajá. Lo arrullabas, ¿verdad? Sí, al Fernan le cantaba yo así. Yo estaba acostadito. Ah, porque les quiero decir que el Fernan, todas las noches, todas, venga la hora que venga antes de acostarse, se baña. Todas, ¿no? Ay, no iba a comer una hueva esas jaladas, pues ni que me fueran a hacer el amor. Y este se baña. Entonces ya se bañaba y ya en un cuadradito se acostaba y le gustaba que yo le cantara. Ay, ¿verdad? A la rurru niño. A la rurru guía. Duérmase mi Fernan. Ay, ¿verdad? Duérmase mi guía. Y ya para terminar le decía. Rurru, rurru, rurru. ¡Fernan! Rurru, rurru, rurru. ¡Fernan! Y yo iba traveseando y cuando le gritaba. ¿Qué pasó? Rurru, rurru. Y desde ahí le digo el rurru. Ay, ahora el rurru. El día que hagas eso te vuelvo un cachetadón. Ay, te habla, ¿eh? Se queda sin diez. Ay, sí. Cuando vea de quinientos me vuelo a tres besos. Te soba a los gatos. Y vidor, trepador, infeliz. Ahora te soba a los gatos. Sí, ya no veo eso. Tome los gatos. Eduardo Rivero dice. Y, soy nuevo miembro. Mándame una hermana a mí y a mi mamá, Almacelia, que te vemos siempre. Y un fea de modos a mi papá que se la pasa durmiendo. Saludos a todos. Dios, bravo. Eduardo, Lala, hermana. Y doña Celia, doña Chela, le mando besitos, hermana. Cuídese mucho. Ay, qué bravo. Papá, que ni el nombre me dijiste, hermana. ¿Cómo vas a ver quién es tu papá? Pero bueno, ya no esté de flojo, señor. Don papá Rivera. Rivero, ya no esté de flojo. Ya póngase a hacer algo. Barra, trapié. Sacuda. Ay, hermana, qué feasón. Dice. Ay, mira, Teresa Cuadra dice. Deberías de ir a Viña del Mar. Voy a ir por una, este, ¿cómo se llama? La gaviota de plata. Ay, sí, a ti te dan una, pero soquetita. La de Peña Nieto. Copilota Raí. Muerto. Lelo, bobo. Ilusión, ilusión. La benjamona. Gracias, qué fea de modos, hermana. Qué fea de ilusión. Mira, dice la benjamona que soy el inspector, el de hoy. Ándale, pareces con tu capita esa que traes ahí. Es que no es capita, mira. Ya parecía que ibas a tejer, ¿no? No, 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 mira. Esto es de capelucita roja, mira. A ver, D. Rose, ¿cómo lo ves? No, tú no eres él, tú no eres la capelucita roja. Tú eres la de mi amor. Ah, sí. Es que tengo mi cotorrita. Sí, sorrillo. Esa me da son. Sorrillito, yo tengo una cotorrita. Mi amor. ¿Cómo se ve que no sabe nada de moda? Ya hay que viajar tantito. Hay que salir un poquito de la ciudad de México. Como si estuviera lloviendo, la vieja loca está. Ay, no, qué horror. Seguro eso es impermeable, ¿verdad? Dice la productora, se ve muy guapa con su nuevo look. Gracias, gracias. Dice Verónica Pueblo, a falta feeling, mi amor. Ay, a ver si se hace presente que estaba durmiendo. Ya saben que él parece súper embarazada. La bella, la bella durmiente. Mira lo que dice aquí la cabrona L. Y aquí, ¿Rosa es hombre o mujeres? Y ponen... Las dos. ...sútbol. Pues nació... ¿A quién naciste tú? No. Ay, de ambos. ¿Cómo se llama? Soy ambos sexos. Como afrodita, ¿no? Ay, mafrodita. Mafrodita. Sí. Nació con los dos sabores. Y ya ahorita, dependiendo lo que quiera el don Alejandro, es como le... Sí, sí, sí. Nos acomodamos. Lo que activa la productora. ¿Cuál vas a querer, Alejandro? Botón uno o botón dos pone. Ya tiene control, don Alejandro. Nada más aprieta así. Y la antenita se... Lista. No, le dice... Esconde. Le dice, concuerdo con saliva. Oye, con el control, la antenita mira hace... Y se aprieta el otro control, se hace... O sea, mira, las ventajas de ser Ema. Doña Ema. Ay, sí, soy doña Ema, pero la de la tienda. Ay, sí, tu jefa. El muchacho alegre. No, no era mi jefa. Dice, nunca te mueras, Igi. Ay, qué perra, hermana. Ay, no, miren qué mensaje está. A ver, deporciando en la tablita. Estoy en horas extras. Está tocando la puerta. Dice Pilar Hernández. Ya platiquen algo. Ay, ya se hartó. Ay, bueno. O es que quieren que platiquemos, hermanas. De muy mal humor. Te digo que... Mira, también por aquí anda Carmen y Oscar. Ay, Carmen. Saludos, que le manda saludos a la tlacoyera. Ay, Carmen y Oscar, hermana, les mando besitos. Besitos, besitos. Mira, qué diferente, Remi. Neri dice, Gigi, cántate otra cancioncita. Ay, no, por favor. No me des ideas, hermanita, porque ya andamos muy, muy ocho enteras. No, mis palacios, hermanas, a ponernos los tacones y a jotear. Claro, hoy es día de jotear, de joteadero. Ay, George, pero tú eres los 365 días. Más, doble, triple. Más, platica de la película, George. Ay, hermanitas, cállense, que hoy me he aventado dos películas bien buenas, de veras. Vamos a platicar. Ya ustedes también las vieron. Sí. Dice Carlos Schneider, don Alex siempre tan guapo y pulcro. Pulcro, ¿qué quisiste decir? Oiga. Gracias, Oscar. Les dices que pulcro porque no le ha sonido los tanates, hermana, pero vuélselos y vas a ver que ni tan pulcro. Vas a decir, con cebolla. Huele a aletas, imagínate. María Higuera dice, Gigi, bravo. Dice, pijamada con mi querida productora, me encanta tu escándalo y tu risa, eres de las mías. Feliz estoy, me hacen el día. Gracias, gracias. Ay, yo me pensé que te van a hacer el amor, hermana María. Pero creo que todas andamos en la misma. Ay, bueno, les decía que hoy he estado viendo dos películas. Primero les voy a contar la primera. Para las que les gusta la jotería, ¿verdad, hermanitas? Hola. Este, y que les gustan esas películas donde uno, un bug así, bien machote, como que no da su brazo a torcer, pero después de insistir, insistir, una que se pone necia, afloja el cuerpo. ¿Qué creen? Que se llama Muerte en Buenos Aires. Que si ustedes ven ese título es lo que menos se imaginan. Dicen, ay, esas jaladas que de ahora ya de matones, ¿no? Pero es una película que hicieron en Argentina y el protagonista es de Mian Bichir. Fíjense. Pero no sale de Mian Bichir hablando como mexicano. Habla como argentino. Ose, peludo. Ah, no, boludo. Ay, pues me dijo peludo acá. Se me hace que te estabas acordando de otra cosa. Me acordé de alguien. Ose, peludo. Ose, boludo. Bueno, pues así. Y entonces, él es el macho. Es de policías, ¿eh? Él es un policía, un agente, no sé qué cosa. Pero así muy Pipiris Night, ¿no? Pero resulta que el que es, pues, su empleado, ¿no? De la investigación. No sé cómo se le llame, ¿no? Pero es el que tiene... Él es el jefe, pues, del muchachillo que está bien guapo, el chamaco ese. Y, ¿qué creen, hermanitas? Que se empiezan a echar los perros, los dos machos, ¿eh? Y a tenerse celos y cosas así. Y se pone bien buena la historia porque después ya hasta que miren... ¿Cómo secreto en la montaña, George? Como eso, pero en la policía. Ah, ok. Miren, les voy a enseñar. Miren, miren, nomás aquí. Ahí hasta le tomé foto. Miren. Ay, ay, no ibas... No estabas preparada. Tenía preparada, hermanas. Es que esto era para el lunes, pero la productora siempre me quema mis notas. Ni modo. Ay. Actualmente ahí lo traías. Miren a Demián. Ve nomás eso. Ay, se me tocó el Demián, ¿eh? Aunque ya está panzón. Ay. Así me lo ando ejecutando como hijos, ¿no? Para que él quiera. A estas alturas te ejecutas al que se dé, señor. Que venga. Miren. Mira. Cómo se mete la lengua, hermanas. Sí, no, 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 no. Hasta se me hizo agua la canoa. Muy intenso. Miren cómo lo agarra el macho. Miren, luego, luego se ve quién es el macho. Para que no hace suerte. Ay, no. Ay. Átame, le digo yo. Pues que me empieza a poner bien cachonda, hermanas. Con esta película. Pobre del niño peludo. Sí. El Roque andaba igual. Le dije, ay, Roquecito, pues vamos prestándonos la almohadita. Mi rey. Y entonces que pongo, que busco otra película. Dije, otra que sea así más o menos, pues, cachondona, ¿no? Para ya seguir en el ritmo de la marcha gay, ¿verdad? Bueno, pues resulta que me encuentro con la, que ya me la había recomendado, las chicas de la antena, no las chicas del apartamento 512, no, las de la antena, las que me cortan el cabello. Y la productora, uy, bueno, para que la productora vea una película. La última que viste, ¿cuál fue la de esta? La Perusita con el Loco Valdés. Ah, sí, con el Loco Valdés y con el Mi Amor. Ajá, sí. Que traía su perico. Ajá. Bueno, pues resulta con que. Ay, Fer. Ay, Fernando, ya te fuiste de hocico. No, paí en la tele. Ay, no, sí, está reinteresante lo que pones ahí. Bueno, oigan, pues que la de 365, que es una película italiana, búsquenla ahí en Netflix, en realidad se llama, ¿crees? 365 días, creo. Sí. Algo, sí, pero con el 365 ya dan con ella. Ay, hermanitas. Miren, mira a la hinche Lela, aquí está. Dice, hola, o que di onda, Gigi me cambié el nombre porque el otro lo pronunciabas con desprecio, la ex mazacuata que di onda. Ay. Está igual el de la hinche Lela. Saludos, Fernan, hazme tuyo. Te hablan. Saludos. Ay, no, con esas ganas. Con esas ganas, no. A ver, jabuzco, es que no lo vi bien. No, no, ya, ya, ya. Y la de acá le dijo, apaga tu pantalla, Fernan, me hartas. Pues ya la pagué. Ya la pagó. Mira, dicen que la producer se parece a Novita, el niño de Doramón. Dice, sabe, Dios, quién es ese, pero suena chistoso. Por el niño de Doramón. O sea, que sí parezco niño. Que también la señorita cometa. Ay, bueno, ¿qué te hace falta? Nomás el trozo, reina. No, ya lo traigo incluido. Ah, sí, que traes doble. Sí. Doble, este. Doble. Eres como los carros híbridos. Te pones que más convenga. Coluso con gasolina. Rosalba Calderón, un saludo a los mejores, productoras 69 desde Los Ángeles. Gracias, Rosalvita, hermana. Besos. Bueno, que entonces esta película de 365, de entrada, hermanitas, el protagonista, ¿qué? ¿Cómo se llama? Michael, ¿quién sabe qué hijos? No sé el nombre. Michael, eso sí me acuerdo porque yo le decía Mike. Pues resulta con que el Mike, oigan, un cuerpazazazo, hermanitas, pero así cuerpazazo, caratza, bronceo. Ay, no, no, qué cosa tan hermosa. No, de como yo. Ay, no, no, no. Para empezar está alto. Sí. Fuerte. Sí. Caliente. Muy varonil. A todas horas quiere. Pues ahí está, mira. Bueno, y pues entonces resulta con que fíjense qué historia tan extraña. No les voy a contar el final, pero les voy a contar de qué trata la historia. Trata de que, de que, de que es un hombre multimillonario, además de todo lo que ya les describí, es multimillonario, hermanitas, así con unas mansiones espectaculares de esa. Bueno, como la de esta, ¿cómo se llama? La vieja esta que no soportó. Tú, productora. ¿Cuál? Pues es que son muchas a las que no soporta. La que tiene mucho dinero y un marido bien guapo. Sí, la de la casa. O de ahorita. Sofía Vergara. Ah, Sofía Vergara. El hombre maravilloso. Ah, pero tú no la soportas, pero por lo sabrosa que está, no por el dinero ni por el hombre. Pues yo dije, pues ¿a cuál no soporta? Por el mujerón que eres. No. Porque se llevó todo lo que me correspondía. No, pues tú soportas a todas las que tengan la original, para empezar. No, 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 no. A la que no soporta, en realidad, es a la panini. Ay, esa que vienes a, tú que vienes a, a comparar a Sofía Vergara con la otra. No, 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 no. Yo me refiero a que a esa sí no la toleran. La otra por envidiosa. Bueno, el caso es de que hagan de cuenta a un caseronón hermoso, bueno. Ay, sí. Multimillonario. Y entonces resulta que un día, así en la calle, se topa con una mujer muy guapa, guapísima, ¿no? Y entonces se, se puede decir que amor a primera vista, se enamora de esta, de esta muchacha nada más de verla. Y a partir de ahí, él, con el dinero que se carga, bueno, pues tan sencillo, empieza a seguirla y seguirla y seguirla. Y entonces en todos lados donde ella estaba, él se aparecía y se aparecía y se aparecía, hasta que le empieza a hacer plática, pero ella era casada con uno más feo que el Fernan. No, eran novios. Ah, sí, iban a casar apenas, ¿verdad? Sí, sí. Pero ella se lo andaba echando y todo. El rico no, no la andaba siguiendo y fue a promor a primera vista. Te digo que ni ves bien por estar regolosa. Sí, 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 no. Sí, Ros, fue a promor a primera vista, la amaba. No, no, él ya la había soñado antes. Ay, no, eso no existe, el sueño no, cuando la vio en el aeropuerto fue lo más importante. Más bien ahí ya vio a la que ya había visto en sus sueños. Exacto, bueno. Entonces, ahí de ahí empezó la historia. Exactamente. Bueno, el caso es de que, ¿qué creen que se le ocurrió al rico? Pues que un día, como ya se iba a casar la otra, un día que va y que la secuestra hermanitas y que se la lleva a su casa. Justo el día del cumpleaños de ella. Ay, eso era lo de menos, el día que quisieras. Ven por mí. Pues ven. Ven por mí, por el roque. Te estamos esperando. Pero para que le hagas el quehacer, ¿para qué más? Ginger Bunny, él me dice, te voy a bajar la pensión, ¿no viste el otro donativo? Ay, Ginger, pues vas a pasar bien rápido, hermana. Bueno. Ya te están regañando, George. Ay, sí, ya andan todos bien igualados hoy. Ni porque es mi día. Bueno, el caso es de que, ¿qué creen, hermanitas? Que obviamente ya cuando va a él y se le presenta y le dice, te vas a quedar aquí conmigo 365 días. Y te me vas a entregar porque yo te voy a enamorar. Uy, pues la otra se enfurece. Cualquiera, ¿no? Como que la secuestran para eso. Aunque sí se le iban los ojitos a la mujer, ¿eh? Pero dijo, infeliz, ¿por qué me secuestras? Déjame ir y yo no me voy a quedar aquí, no sé qué. Bueno. Pues pasa así, ¿no? Total, imagínenselo. Guapo, musculoso, alto, cachondo, millonario. Ay, no, pues tiene todo para... Para enamorar a una. Una cae, hermanita, hasta que la hacemos saltar un poco. Pero una guapa, Jordi, no seas igualada. Imagínate yo saliéndole ahí a cenar con él, me avienta el salero. Vámonos, regrésate al cuarto. Y ahora la Betty, la fea, ¿qué hace aquí? La hinche Lela dice, ay, no, qué flojera, Fernan. Aparte que estás plana como yo, nada caliente. Don Alejandro, hazme tuyo. Ay, mira, ya para que vean más prendido al don Alejandro. Dice Brianna Salas, ¿no que Fernan era un mantenido? Ay, sí, hermana, pues eso ya no se quita. Así se nacen y así se mueren, ya que... Bueno, pero estamos hablando de ricos, ya ustedes no se preocupen. O sea, que de pobres, ¿no? No, de pobres no estamos hablando. Bueno, el caso es de que, ¿qué van a creer? Que la empieza a enamorar, a seducir hermanitas, pero así con unos detallazos. Ay, Dios mío. Y luego se le acercaba y le daba sus arrimones y así. Y luego, ¿qué creen que hay escenas donde están en una misma recámara, pero el baño tiene dos regaderas y cada uno encueradito se meten a bañar? Y se están bañando y así se voltean a ver sus partes nobles, hermanas. Ah, como le hacía la Gustavo Adolfo Infante a la Burmo. Así. Y así. Pero era ella quien lo veía. Sí, pero él también le vio todo el animal ese de la muchacha. Y entonces... Sí, el cuerpo pasa. Pero ellas se miden, se liban los ojos más que a mí. Bueno, no les voy a contar más, pero hay escenas en un yate, hermana. Sí. Ay. 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 Ay, yo ya no aguantaba, hermanita. Ay, nomás. Sabas. Ay. No, 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 no. Y mira. Pero porque estabas esteñido. Mira el roque. Yo vine el roque mejor a besarme. A ver si está loca de espigotar. No, mi amor, era tu paye. Ay, se ve. Bueno, la urgencia mejor le entro yo al quite. No, ya lo espantó porque cree que le pasa algo. Ay, no, mi amor, nomás me puse cachubis tantito. O sea, vieja loca ya hasta me está yendo, dice. No despegues, madre, dijo. Bueno, pues se las recomendamos, hermanita. Ay, sí, está buenísimo el protagonista. Para que nos coman, hermanitas. Ahorita que todas andan igual que una, no se hagan. Ahora ya se hacen las frígidas. Se llama, el actor se llama Michelle Morrón. Y la chica se llama Ana María. Es Ana María Ciclucas. Ay, ya, don Alejandro ya dijo Michael Morrón. Es lo que nos interesaba. No, pero a uno sí le interesa la amiga. ¿Cómo se llama ella? Ana María. Eso sí, un cuerpasazo. Y aparte, ¿cómo grita? Vea, la mujer está. Ah, bueno, como cualquiera, George. Ay, ahora ya salió gritón a la productora o el don Alejandro. Ay, los dos. Dice María de Jesús Rodríguez Aguilar. Hola, hermanas Lángaras, Jorjito, Rosy, Fernan, don Alex, Roque. Acabo de llegar, mándenme un fea de modos. Se les quiere a todos en el shop. Gracias. María de Jesús, no estés de fea de modos, hermana. Ya compórtate, apenas vienes. Sabrá Dios dónde andabas metida, necia, puerca. Ay, no. No me pueden decir que salgan tantito porque luego, luego al cuarto oscuro. Hacen de las suyas. Sí, porque va por todavía no hay. Ah, mira, ya nos mandaron la foto de Novita, la que se parece la productora. A ver. A ver. Mira, esa es Novita. Ay, sí me parezco. A ver, quítate los lentes. No. No, pues sí, trae lentes, Fernan. A ver, ¿sí, también la foto? Mira, trae lentes. Ay, te digo. Y tu corte, no friegues. Mira, yo tengo una mejor, don Jorge, dedicada para ti. Mira, mira. Dedicada para ti, dice. Mira. Ay, le es Michael, ¿no? Sí. Ay, mira esa lengüita. Ve nomás. Esta lengüita en mi mil arrugas, Dios mío. El lavadero, George, para que laves los trapos, las jergas. Mira, don Alejandro, acércamelo más. Don Alejandro, usted puede. Mira, lo único que me parezco a él es en lo del mundo, nada más. Ay, ahora ya salió muy bello. Ay, no, fíjate, don Alejandro, si ya se le está cayendo todo y todavía. No, por los pocos que quedan. Ahí se le está cayendo. Se está cayendo la alfombra. Sí. Por eso voy con las antenudas para juzgar lo que cae. Se te despelusa la alfombra, don Alejandro. Ay, ahora se... Ya no hay peluche en el estuche. No, sí tiene, cómo no. No, sí, sí. Ya, todavía. Tú dices, estuche sin peluche. No, para no pliegues ya, don Alejandro. Está como los tableros de los microbuses que le ponen ahí su peluchín. Dice Sari, o mándame un saludo, don Alejandro, a Sari, o... Hola, Sari, o un abrazo y un beso. Linda noche. Ay, Dios mío. Ándale. Dice Ferreyes, Gigi, cántale al Filipa que se despierte en chinga. Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? No, hasta se le va a subir el azúcar con eso. Por eso lo conté. No, pobre Filip. Fred sale y saludos a todos con mucho cariño desde New York. Fred, hermana, saluditos a Nueva York. Muchas gracias, hermanita. Dice... Dice Mauricio Treviño, saludos a señorita Cometa. Sí, qué horror. Y que tú eres chivigón, George. Dice también Maru Gutiérrez, qué bonita sonrisa tiene Fernan. Ay, bueno, por lo menos se ríe. Gracias, saludos. Laura Gómez, es tan linda la productora Rosy. Ay, pues... Ay, muchas gracias. Ay, ahora ahí te la regalas. Jorge Luis Pioquinto, mándame un fea de modos. Hermana Jorge Luis, ya no estés de fea de modos. Ya pórtate bien, ya deja de estarte agarrando ahí. ¡Porca! Ay, no, estas chicas calentonetas. A ver, déjenme ver quién más anda aquí. Ay, pues andan un montón, pero se pasan bien rápido, George. Dice a Don Irán Salas. Hola, guapas. ¿A jotear? Ay, qué raro. Ni me hubieran dicho, hermanita. Ya ven que estamos bien con Jotanas. No le descuerdan. Eso está una verdad. Ay, ahora no les descuerdan. Silvia Mendoza Valladares. Dice, échale la hermana. Ay, bueno. Ay, bueno. Alejandra Hernández dice, se va a dormir más el Filip. Le voy a cantar el arurrú niño para que se duerma otro ratito el Filip. Pues ya, que anda de huevón. No, con estos ronquidos que da el Filip ni te ha de escuchar. Ay, sí, el Filip está. Parece trailer embajada. Dice... Ahora trailer embajada. Coco, un saludo a mi esposo Arturo Chuax, que está oyéndolo. Le digo que me hacen reír mucho cuando estoy sola en la depre. Arturo Chuax, hermanita Turita, te mando besitos, querida. Y ya, pues, hazle más cosquillitas a tu mujer, a tu hombre, a lo que tengas. No sé qué sea. ¿Qué será, Coco? Ay, es hermana, hermana. Es alguien que espanta. Leone, Lara, y no digas cosas de muerta. Yo sí lo mantengo con... Que me haga suyo. Ay, ya ni le di. ¡Qué hubo! ¡Ay, yo! ¡Qué hubo! ¡Ay, yo también! Ve, le moviste a ella y moviste aquí también, George. ¿Qué les moví? Vieja bruja. A mí. Espérenme. Ay, sí. Espérense. Nada más parece bruja ya hasta... Sí la hace de bruja. ¿Quién sabe qué nos pasó, hermanita? No, no les moví nada, ahí está. Ahí está. Sí, a mí sí me moviste aquí. Al mismo tiempo que moviste, allá se movió aquí. Creo que quedaste mejor. Sí, fíjate, quedé muy bien, de muy buenos bigotes. Quedaste muy guapísima. Guapísima. Sí, no, no, no. Déjenme acomodar esto que no sé por qué se resbaló. Espérenme. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, no. Ahí está, ya. Ya estamos, hermanitas. Bueno, a ver, vamos a ver ahora quién más. Dicen que nos están echando una de habladas. Sofi Pacheco, ver, herman, dice, una se pone filosa con esas películas, dice. Y su hora como perra y ni un rurru tengo. Ay, yo estoy igual, hermana, pues ya no nos queda de otra más que hacer ejercicio. Pero enséñales, diles qué haces tú para mantener esa figura tan esbelta y de muy buenos bigotes. Ay, pues mis abdominales y mis cintadillas. ¿Sabes qué es lo que hace Rose? ¿Sabes qué es lo que hace no tragar? Es lo que hace para estar así de ñanga. Ahora ñanga, seré la maestra de resurrección. Ahora ya bulímica la mujer. Eduardo Riveros dice, Gigi, mándame un fea de modos para mi mamá, Mellos Montt. Doña Mellos Montt, no está de fea de modos, sino guite esa carota que nos, porque nos está viendo. Oiga, si ya vamos a terminar en un ratito, tampoco creo que es eterno. Hay que ver, señora, ¿eh? Unas dos horas más y ya. Dice Carlos Snyder, hace falta el Philips, se le extraña. Pues sí, pero ¿cómo lo despierto? ¿Estás viendo? Pues ni con grúa. No, te digo que ese Philips parece trailer en bajada para que lo despieras aparte. Desde que ronca, ronca. Dice Carlos Díaz, enseña foto de Aralio. Ay, hermanita, deja ver si tengo una encuelada. Quieren otra vez estar de golosas. Déjenme ver cuáles. Enseña una que no hayan visto. Dice Marta Velázquez, no, bueno, está Marta Velázquez riéndose. Marisa Romero igual, Carolina Castañola, Elis Leal, y que le hablas a Fernan para quitarte la calentura hermana, dice. Pues ven, Fernan, ya falta de pan, tortillas, ya que, hijos, pensaré que eres el Michael. ¿Te vas a rayar si voy? Ah, sí. Ay, no, qué rayado. Ahí está, mírenlo. Miren qué bonita pareja hacíamos. Ay, sí. Hoy nomás. Se veían bien. Me voy a recargar en su hombro. Ah, no es para ti. Es al revés, yo. Ah, pues al cambio. Ay, Dios. No, es que está muy blanca la foto, George. No, ahí no se ve. Ahí ya se ve. Está muy blanca. Ándale ahí. Ahí ya sí. Ahí ya se ve. Sí. Miren patotas. Ay, Dios mío. De muy buenos bigotes. Yo no sé qué te vio realmente, fíjate. Huerpazo por fuera y por dentro. No, ya estamos hablando en serio. Y aparte echaba buenas cumbias. Dice, Susanita, tiene un ratón que te dejaron rechinando, Gigi. Todavía me rechina. Mira lo que te manda. No, pero eso ya es por falta de lubricación, George. Mira lo que te manda decir, Adalio, por lo que acabas de decir, productora. Mira. Doble. Doble, 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 productora, productora, productora. Qué bueno es tonto. Para que veas que tenemos a todo una respuesta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le hace con su cara? Ay, sí, me quedé con mi cara adioso. Pues órale, sigue diciendo. Sigue diciendo. Ay, 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 ay. A ver, vamos a ver qué más dicen, porque ustedes no leen nada. Ay, pues yo, ¿qué te digo? Hilda Galave, hermana, muchas gracias por lo que me dices, hermanita. Dice. Dice Janet Martínez, Gigi, al terminar la peli, terminan mojado. Ay, no, desde que, desde que iba empezando, hermanita. Dice. Pero por incontinencia. Mira. Dice que, dice Ale Castañeda, que Gigi, hasta le haces como el burro Filemón. Ay, sí. Ay, Filemón. Oigan, Elber, Elber, Gagrandota. Dice. ¿Cómo no te des cuenta? Mira, pero dice, Jorge, yo tengo para ti y para la Sofi Pacheco. Ay, mándame un Watts. Junior Gómez, Gigi, mira la cara de la otra torcida de la Fernanen, celosa. Ay, no te enceles, ya se fue. Ya no está. Vive en mi corazón, pero tú me puedes tener. A ver. O a donde me quieras. Dice, dígame, Gigi, tienes a don Alejandro, al Philip, al Fernan. ¿Con quién te casas, te echas y matas? Ay, no. Ay, miren. Mira, Rosalía Jiménez nos saluda desde Suiza, York. ¿Quién? Ay, ya se me fue el nombre. Ay, tú. Mira. Es mana. Dicen que tengo al don Alejandro, al Philip, al Fernan. Miren, si en lugar de esos tres me hubieran mandado al Michael. Ay. Ay, ya estuviera bien casadita, hermana. No, pues tendrías que ser la vergara, por lo menos, tú. Ay, Dios. Ana Laura Pérez Martínez, Gigi, felicita a mi perrija, Connie, que cumple dos años mañana. Ay, Connie, hermana. Guau, guau. Te mando besitos, hermanita. Que dicen que le pongan micrófono al Alex, porque como no habla. O préstalo, don Alejandro, si no lo vas a ocupar. Acá hace falta. Curas quemadas, Dios mío. Oigan, este ya se trabó. Espérenme, que el chat se está trabando. Dice. Dice aquí también. Que Fernan muestra el six, dijo alguien, a ver. ¿Cómo es el six? El six pal. Caligo dice que Fernan muestra el six. A ver. A ver, enseña las, las tecates. Ay, ahora las tecates. A ver, sácate la caguama, Fernan. Ahorita voy por ella, no te preocupes. Ahora la caguama. Te voy a estar aquí cerquita. Dice Karim, ora, productora, quiero mi cocol, ora tú, este. El tato. El tata. Mira, y eso que la Karimora segunda andaba bien enferma. Y Bela ya te está echando las hablanas. Ajá, gracias. Y eso que te estima, eh. Yo también te quiero. Siempre te echa porras. Quiero mi cocol. Leonel Lara dice. Gigi, ¿cuál es el Instagram o el Facebook del Fernan para seguirlo? ¿Cuál es tu Facebook e Instagram tú? El Facebook es Fernando García. Así está el Facebook. Y el Instagram, Fer 7902. Así nada más. Ay, no, bueno. Así igualito el Facebook de aburrido, pero bueno. No, está bueno, está bueno el Facebook. Dice Ariana Flores. Adán le dio a Gigi en cuerpazo, pelazo y actitud. Obvio, y siempre en perra. Ya saben. Bien jodida, pero en perra. Ah, sí. Mira, José, hay un poquito aquí. En perra, pero en perra hambre. ¿Hay un qué? Hay un rojo. Atlantic Boy 72. Ay, hermana, muchas gracias. Gracias, Atlantic Boy 72. Dice saludos a todos. Un fuerte abrazo para todos. Atlantic, gracias, hermanita. Saludos. Mira, también hoy hay un miembro nuevo. Olokun Baby, miembro nuevo. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos. Ay, pero ya ni bravo dices. Bueno, tú, Cocol. Ahora ya ni quiero. A ver, di. Aplauden y di. Pues es que están hablando. No, Ros, ahora aplaude y di. Quiero mi Cocol. A ver, di. A la una. No. A las dos. Y a las tres. Tres. Quiero mi Cocol. Ay, no, frega, que tú estás igual. González Vargas, bonita noche. Carolina Castañola desde Perú. Gracias, Carolina, hermana. Nos escribe muchísima gente de Perú. Muchas gracias. Sí, también de Brasil, de Suiza, de Japón. Ay, quiero ir a Brasil. De Argentina, de Colombia. Este, dice Fer Reyes, Gigi, platica otra de tus historias. ¿Qué historia quieren que les platique? A ver, pues es que hoy son como cachondas, ¿no? Pues es de, 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 de la comunidad. De lo bien recibidas que somos en cualquier lugar, todas. Sí, sí, sí. No, sobre todo. Ajá, sí. Pues sí, mira, aquí dice Anel que ya estamos cordialmente invitados y ya tiene las dos recámaras disponibles. Ay, cómo en dos Anel y Anel, si yo simplemente pido su ida ejecutiva. Ya mandó fotos de la, de las habitaciones. Ah, pues a ver, hay que verlas. Ay, bueno. Ver Reyes, dice Gigi. Ay, ya lo leí. Lin Ramos desde Acapulco, hermana. Saluditos hasta Acapulco, que debe estar hermosa ahorita. No, ¿sabes qué pasó en Acapulco? Que soltaron aguas residuales. Yo creo que pasaron a pregar el mar. Qué poca huele tiene. Irán Baruch, dice Gigi, ¿cuánto por desclamarle el cuaresmeño al Fernan? Oye, Irán, pues, ¿con quién crees que estás tratando? Ante todo el respeto, hermanas. Miren, que quieren una historia que cachona, que les contaré de cachondo. Ay, ¿qué les contaré? Pues creo que ya se las conté todas, hermanitas. Déjenme acordar de una. Ibi Gámez dice, Gigi, mándame un... Sí, Ibi. Ay, las quiero. Sí, Ibi. Eh, punto. Te guste o no te guste, así es. Oigan, pues, les puedo, les puedo para la... Porque hay mucha gente nueva. Les puedo contar. O por lo menos que no había escrito. No, pero hay muchos nombres nuevos que están apareciendo aquí. Pero digo, pero mucho. Y aparte, nos han aumentado los seguidores. Obviamente hay gente nueva. Que muchas gracias a todos. Y de veras, hermanas, pongan likes también. Y bienvenidos a todos. A ver, vamos a hacer... Bienvenido. Y el otro, tú, Fernández, ¿cómo estás? Y tú, don Alejandro, dices, ¿qué va a querer? Y tú, Ros, ¿qué va a llevar? ¿Ok? Ajá. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonito! Sobre todo... Eres bien jota, Fernándora. Para servirle. ¿Cómo? ¿Cómo le...? Es que me sale igualito. ¡Ay, que te está imitando! ¡Ay, sí, qué bien me imita, Ere! ¿Cuándo acá? Oiga, les voy a contar, bueno, para... Algunos ya se la saben, pero a otros... Que se hace esa retechistosa y aparte no a todo mundo le pasa, hermanitas. De cuando le pegué el chicle a un hombre. Esa está bien buena. Y no te madreó. ¡Ay, Alberto Jiménez en Acapulco, hermana! ¡Te mando besitos! Y además saluditos a Sirenita, que el Roque ya anda, que no se aguanta. Dice que ¿cuándo la invitas? ¡Ay, mi Roque! Sirenita le caería como perlas esa capulpeña. ¡A la que caiga! Ya ves que anda sobre la pelusca. ¿O cómo es? ¡Pelusca! ¡Ajá! ¡Oigan, bueno! Pues ahí les va, les voy a contar el tema del chicle. Fíjense. Eso pasó hace muchos años. Muchos. ¿Cómo cuántos tú? Como veinte, yo creo, ¿verdad, Ros? Yo creo que sí. Fíjense, ya desde esos años, yo ya andaba en los cuartos oscuros y en las salinas. Con razón, ya nos la cerraron con la pandemia. Dice, vámonos al carajo estas porquerías. ¿Qué resulta, hermanita? ¿Qué, qué doña? ¿Te acuerdas de doña Begoña, productora? Doña Begoña, sí. ¡Ay, ni sabes de quién te hablo! ¡Perdida! ¡Ay, no! Doña Begoña era una señora. Una señora sí que tendría en ese tiempo. Hace veinte años tendría ya como cincuenta fácilmente, yo creo, cincuenta años. Este, muy bien conservada, muy guapetona doña Begoña. Y entonces resulta que puso, de esas señoras ya saben que en su juventud hizo su dinerito, en su trabajo, sabrá Dios, pero al final cuando se retira, pues le dan su buena lana, ¿no? Ya tiene para vivir. Pero no fue de esas señoras que haya con esto vivo y ya no hago nada, ¿no? Sino que dijo, voy a poner un negocito. Entonces, bien lista, dijo, pues, ¿de qué pongo el negocito que pueda servir, que pueda generar dinero y que realmente tenga clientela? Y que se le ocurra, hermanitas, poner una sex shop a esta señora. Que aparte, háganme cuenta, señora de Polanco, que ustedes la veían en la calle y de lo que menos le hubieran hablado era de sexo, ¿no? Así, muy elegantona, guapetona y aparte bien linda doña Begoña. Pues es la que iba al programa de Hablar por Hablar. Denise Náquera dice, ay, qué poca vida sexual tuviste, para eso me gustaba. Y yo, ay, que saludos desde Pensilvania. Dicen que sí es doña Begoña. No, y espérense. Y entonces, pues sí, efectivamente, esta mujer algún día se puso en contacto con nosotros para el programa de Hablar por Hablar de Radio. Que para, como hacíamos el jueves porno, de estar hablando de esto, ella quiso pues llevar, ir a hablar de su sex shop y aparte llevar juguetitos. Novedades que había en ese momento, que las novedades, yo me acuerdo que lo más novedoso que había era el que vibraba normal, ya saben, y que se sentía el plástico así como carnita, ¿verdad? Así como... Sí, la textura muy suave. Ay, sí que hasta uno quería pasárselo así por el cuello para un mensaje, ¿no? Para cachecuarte, queridos, ¿no? Darse unos golpecitos así hermanitas, decía uno. Entonces, eso era como lo más novedoso, bueno. Entonces, iba y platicaba muy correcta ella, ¿no? Y entonces le decía a Origel, no, este señor Origel, este le puede servir para que vaya usted abriendo el orificio. Y el otro así rojo, 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 ¿no? Porque pues en ese tiempo no se podía hablar tan fácilmente de esos temas, pero bueno. Entonces ya terminamos el en vivo, oigan, el programa, perdón. Y nos entrega cada uno unos vales para su tienda. Dice, es que en la tienda tengo cabinas, dice, por si quieren ir, pues ahí vayan para que las conozcan y puedan ustedes platicar y vean de qué se trata. Y doña Begoña contándonos así como, como que no sabíamos ni de qué nos hablaba, hablaba, ¿no? Si supiera que ya habían dado ahí varias veces, no en esas, pero en otras, ¿no? Pero bueno. Entonces, este, ya, ok, sí, un día de estos vamos, muchas gracias, adiós, vale. Pasaron los días, estaba en Zona Rosa, esta tienda. Entonces ya pasan los días, y un día fuimos justamente a Univision, Adalio y yo. Y ahí venimos caminando hacia el metro, los dos, platicando, no sé qué. Y me dice Adalio, oye, aquí no es la tienda de doña Begoña. Le dije, ah, sí es aquí en la Zona Rosa, pero no sé en qué calle. Aquí traigo lo que nos regaló. Le digo, a ver, búscalo ya, ¿no? No, venía preparado. Era justo hacia el metro, ¿eh? Casualmente era para el mismo rumbo de Univision. Y entonces, este, resulta con que, con que, este, pues que ahí vamos de madre ardiendo, llegamos al lugar, ¿no? Y entonces era de dos pisos la tienda, no crean que era cualquier tendilla y rascuacha. Y entonces ya llegamos y llegamos a la recepción. Hola, hola, buenas tardes. Nos recibió una señorita, ¿no? Bienvenidos, pasen con toda confianza las dudas que tengan, nosotros los atendemos. Ay, no, pues es que buscamos a doña Begoña. Y en eso oímos que grita. ¡Ahí voy! ¿Quién me habla? ¡Ay, nosotros, señoras! ¡Jorjito y Adalio! ¡Ahí voy, hermanas! Espérenme. Bueno, ok, ya esperamos, ¿no? Estela Neck dice, Gigi, me encanta tu look. Besos, Rosy. Fernan, mándeme besos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Estelita. Besos. Besitos. Bueno, hermanitas, ahí les va. Sale doña Begoña, ya nos recibe. Besos. ¡Ay, qué bueno que vinieron! Y no sé qué. Y nos enseña los primeros juguetitos que tenía ahí. Este, cositas que tenía. Nos fue explicando y todo. ¡Ay, muy bien! Y tengo gel lubricante. Y tengo aceite. Y tengo plumitas. Y tengo no sé qué. Y así cositas, ¿no? Y condones con granos. Y condones. Y con sabor y... Con sabor y dolor y rascabuelito, pues. Y ya, ¿no? Ay, bueno, nos hicimos, ¿no? Le digo, ay, bueno, pues ya nos vamos, doña Begoña. Muy bonita su tienda. ¡No! Si esto nada más es una parte, falta la otra. ¡Ay, no me diga! ¿Cómo cree que tiene otra parte? Dice, allá abajo, pero allá abajo tienen que llevar monedas. ¡Ay! Dije, ahora ya está. Nos va a sacar nuestro dinero esta señora. ¡Ay, no! Me dio un coraje. Y dice, pero de estas monedas. Y entonces saca de ahí de un lugar que tenía. Saca monedas especiales para las máquinas, ¿no? Tengan, llévense diez cada uno para que les alcance. ¿Y esto para qué es? Allá abajo en las cabinas le echan a las máquinas. Y dice Adalio, ¡Ay, han de ser máquinas de esas de jugar de este Atari! ¡Ay, no me pases a preguntar cómo van a ser de Atari! Y le dije, y dice, doña Begoña, son películas. ¡Ah, bueno! Dije, bueno, pues vamos a ver qué películas hay. Y que nos bajamos, hermanitas. Y lo que sea de cada quien, miren, es la única sex shop que yo he visto en mi vida. Que está bien limpiecita, bien arregladita. Muy correctita, porque además... Que no huele feo. Sí, pues todo limpio, bien. Nuevecito. Laura Ortiz dice, Gigi regaña a mi papá León y a mi marido Oto, que han estado aquí de huevones todo el día. Los dos ya me tienen harta. Oiga, don León y don Oto. Ya, el par. Ándale, ándale. Vámonos a lavar la ropa y a sacudir y atender. Vámonos, ya. Hagan algo. Huevones. Veos de modos. Que se salgan a barraer la calle, por lo menos, para que se desentuman. O corten las ramas largas de ese árbol que, miren, ya parece araña también. Ay, ahora. Bueno, el caso es de que bajamos, hermanita. Y hagan de cuenta, bajabas las escaleras y luego, luego de frente te topabas como en el cine con un cristal donde estaban los cartelitos de las películas que había y con un número cada película. Entonces ya íbamos, ¿no? Así como si estuviéramos en el Cinépolis. Estamos ahí viendo, ¿no? Ay, no, que no sé qué, que esto por delante, por atrás, con niño, con niña, con no sé qué, con esto, con otro. Bueno, mujer, ¿no? Mujer, hombre, así. Sí, sí, sí. Trans, este, y así, ¿no? De embarazadas y muchas, de muchas, muchas cosas. Y hasta abajo decía de enanos. Y entonces fue cuando dijo a Dalio, ah, yo quiero ver las de los enanos, ¿cómo le harán? Le dije, ay, pues, ¿cómo le van a hacer? Pues igual, ¿no? Ah, yo me meto y que se mete en friega, oigan, y que cierro la puerta. Y yo nomás oí que le echó en friega la cosa esa, ¿no? La moneda. Y todavía le grito, oye, ¿y dónde estás? Aquí. ¿Y qué haces? Ya salte. Está ahí viendo a los enanos, me dice. Lelo, ¿no? Bueno. Entonces yo que sigo en profesional, dije, me voy a dar una vuelta entre las cabinas a ver qué veo. Y ahí voy, ¿no? Muy profesional. Había una cerrada, y ahí voy. Y había otra que estaba un tipo horrendo, que no le hice caso. Yo me seguí. Seguí la curva y voy. Y todo solo. Pues era en la tarde. Apenas era como, no era tan tarde, ¿no? Eran como dos, tres de la tarde. Entonces no era la hora pico. Bueno, entonces dije, ay, esto está de flojera. Pero está bonito, lo que sabe cada quien. Entonces que voy y que me meto a una cabina. Ay, pues aquí me meto a ver qué, a ver qué veo. Y ya le eché la moneda. Y ahí le iba apretando, ¿no? Esto, lo otro, y que fuera, cambiando películas. Y ahí estoy. Muy correcta, muy sentadita. Ay, sí. Ay, qué rico. Ay, se ve muy bonito. Ay, no sé qué. Y ahí estoy, ¿no? Hermanitas. Ah, pero para esto, cuando íbamos llegando a la tienda de León, me dijo, ¿quieres un chiclete? Le dije, ay, sí, dame uno. De esos, de esos bubblegum, de esos gordos. Entonces yo estaba con mi chicle, ¿no? Viendo las películas y le movía y el 1C, 2, 4, no sé qué. Ay, muy correcta. Ay, están bien divertidas las películas. Y de repente, hermanitas, que yo así, miren, y les prometo, yo estaba viendo así como ahorita, así de frente, así. Y sentí que algo, algo me atraía, algo me llamaba. Yo lo sentí. Y entonces dije, ¿qué es? Y volteo así, hermanitas, cacho la cara. Y veo que por el hoyo ese va entrando un animalón, hermanas. Pero animalón. Fácil 20 o más. Fácil. Y apenas si cabía en el, miren, en el agujero ese grande. Que va entrando, hermanitas, así. Y tú como chabelita. Yo nada más vi cómo casi llegaba mi pierna, hermanas. Mi pierna temblaba, así, ¿no? Y llora. Ay, Dios mío. No, yo dije, ay, no vaya a ser que me lo mandó doña Begoña para ponerme a prueba, dije yo. Pero pues también me acordé que nadie supuestamente había visto dónde me había metido. Y entonces ya dije, no, doña Begoña no fue. Adalio, no, pero Adalio no conocía a nadie. No, él está con sus enanos, no creo, bueno. Llora con sus enanos. Entonces resulta que me le quedo viendo, ¿no? Así de, ya lo oyó así, con sangre fría. Así la veía. Y entonces el hombre este agarraba y lo sacaba tantito y volvía. Así empujaba. Y después le hacía como. Se le volteó el ojo. Después le hacía como así, miren, hermanitas, como así. Como que me hablaba, como. Y entonces yo seguía con la sangre fría, ¿no? Y entonces lo único que hice fue que puse así mi mano, miren, así. ¿Y qué le hago? Así en su cabecita. Lo fui empujando hasta que llegué al final. Fuera. No lo quiero. Y que se salí. Y entonces ya, este, que miren, yo me quedé viendo y dije, de seguro lo va a volver a meter. Y que nada, hermanas, no metía nada ya. Entonces ahí va. Dicen, dicen que la curiosidad mató al gato. Pues que ahí voy, miren, me fui agachando, me fui agachando. Así de lejos, ¿eh? No crean que he pegado mi ojo ahí en el hoyo. Pero de lejos me agaché y alcanzaba a ver para adentro. Dije, ¿quién será? Tú no vayas a ser el horrendo ese que estaba en la otra cabina. Y que le veo la ropita. Oigan, se le veía ropita así como de oficina, ¿no? Bien planchadito y todo. Dije, ay, pues este no lo vi hace rato. Ay, pues ya que meto el ojo, hermanas, rápido. Ahí me tienen así. Y entonces ya, que agarro y que le volteo a ver para arriba. Así, ¿no? Hasta donde alcanzaba. Con corbatita, camisita, muy guapo, ¿no? Y así de la cara, le alcanzaba a ver como de aquí para abajo. Pero se le veía así la piel bonita y rasuradito. Guapetón y aparte delgado. Y bien, ¿eh? Y aparte, dije, pues no se ve muy grosito lo que sabe cada quien. Pues es una oportunidad, nadie se le niega. Entonces, como vio que estaba yo de mirona, miren, yo estaba con el ojo así puesto, cuando de repente, ¡cuaz, que lo empieza a meter! ¡Ay, Dios mío! Eso de que te pican el ojo, sí es cierto, hermana, así pasa. Y que lo empieza a poner otra vez, hermanita. Así yo que me hago ya para atrás. Y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene. Y dije, bueno, pues entonces vamos a darle una oportunidad al pobre hombre, ¿no? Pero dije, primero voy a oler. Es muy importante, hermanita, los olores. Si huele ya a rancio y a pasado, ya no le hagan nada, ya está podrido. Por dentro y por fuera. Entonces, se me acerco. Olía rico, hermanita, sacia, perfumito, ha bañado. Entonces, lo que hice, dije, vamos a ver si no tiene piojo. Entonces, cargó mi dedito, y ahí voy con mi dedito, lo meto por el hoyito ese, ¿no? Le fui tocando así, todo ya saben, por encimita. Toco el hoyito, rasco pelo. Y regresa mi nariz. ¡Ay, qué rico! Hombre, bañado, vale por dos. No traía piojo mi dedo ni nada, hermanas. Todo bajo control. ¿Y qué hay? Pues bueno, ahí les voy, hermanitas. Pedro Pablo, miembro nuevo. Gracias, hermana. Es Fernández. Saludos a todos. Un fea de modos a mi esposo Rubén. Rubén, no estés de fea de modos y ya atiende a este, que la pobre, mira, la estoy poniendo bien cachubis y se va a quedar viendo al pecho. Bueno, pues entonces, hermanitas, que ya dije, ay, pues que sea lo que Dios quiera. Y entonces, ahí voy y empecé. Y el hombre que me empujaba, hermanitas, así como que ya no aguantaba. Y que le hago el delotito. No, 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 no. Y ya, y después del otro lado, otro elotito. No, 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 no. Y entonces, bueno, cabezazo. Ya saben lo que hay que hacer un anillo en profesional y de repente. Y entonces, el hombre más que día, ¿no? Y ya entonces yo, en profesional, que me enderezo y que le vuelvo a hacer con mi manita. Adiós. Porque yo dije, ay, no, doña Begoña tenga las cámaras aquí metidas. Sí, yo ya estoy conmigo. Muy profesional. Tú con tu elotito, George. Dice, dice aquí, hay alguien medio escribió, a ver. Dice Hilda Podaca, se llaman hoyos de Gloria. Ay, no, pues sí, eso ya lo descubrí, hermanita, lo que sea de cada quien. Bueno, y yo lo volví a sacar al hombre. Bueno, ahí ya. Y entonces se asoma el hombre y así me hace, con su boca así de, y yo así. Ah, no, porque aparte te haces la digna, ¿eh? Ni creas que sonríes, ni que le dices, mmm, qué rico. Ah, no, te haces así como, ¿qué te pasa? Entonces ya, ya iba otra vez el, ay, no, bueno, y una hermanita, pues ya, ya saben, ya a esas alturas ya una está que quiere más, pero ¿qué haces? Entonces, ay, cuando ya veía eso, que ya se estaba babeado, ay, Dios mío, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ay, y si doña, doña Begoña tiene aquí, yo buscaba cámaras. Ay, yo creo que no tiene. Entonces, para esto ya se había acabado hasta la película esa que yo, que yo estaba viendo. Entonces, ya quedó todo oscuro ahí en la cabinita. Entonces, yo dije, ay, no, entonces, aunque tenga cámara, pues no me va a ver porque ya estoy a oscuras. Sin pensar que las cámaras graban en oscuro, ¿no? Pero ya ven, una mañosa se hace tonta. Bueno, pues ya, dije, ay, ya me vale gorro. Pues a eso vine, pues ya, el otro me va a empezar a gritar al rato y yo ya no voy a poder hacer nada. Y que me agacho, hermanitas, ya en cunclillitas y, ay, no, me ahogaba. Así me salía la lágrima, oye, hermana. Tocaba con pared y, me sabía madera, pero yo sé, mujer de madera. Y yo estaba bien a gusto, hermanitas. Pero entonces, de repente, que ya me quito, ¿no? De eso, pues, para también darle su sobadita, porque pues no todo es pura lengüetazo. También hay que todo. Y, hermanitas, me quito, le agarro, ¿no? Para empezar a, ya saben, a expulgar. Y cuando veo mi chicle, hermanitas, se me olvidó completamente. Completamente, completamente se me olvidó el chicle embarrado en toda, desde su cabecita brillosa. Hacía lo largo por sus venitas preciosas que tenía. Pero, pero miren, hagan de cuenta que le pasé un, ¿cómo se llama con lo que hacen los estos? Entonces, este, un rodillo, un rodillo, hagan de cuenta que le pasé un rodillo al chicle, así. Pero, así estirado el mendigo chicle. Ay, Dios mío, dice, y ahorita que la saque este y te vea el chicle, se va a pasar esta cabina y me van. Agarraste a tus tiliches. Y, entonces, ¿qué creen, hermanitas? Que justo cuando yo me quito, él ya empezaba a sacar. Ay, Roque, tú se eructó. Entonces, él ya empezaba a regresarse otra vez. Ay, hermanas, que lo agarro así con las manos. Que lo regreso. Y que lo empiezo así. Y con esta mano, él así le hacía yo para que no se fuera. Ahora no te vas. Y con esta mano, le empezaba a hacer así. Pero yo sabía que tenía que tener mucho cuidado. Porque si él sentía que le estaba haciendo algo extraño con la uña, pues se iba a quitar luego, luego. Entonces, ahí me tienen, ahí me tienen. Y nada. Y le quité un pedacito. Y ahí voy. Y lo peor, le alcancé a quitar, pero faltaba la cabezota a esa hermana. Si es lo más delicado, porque es donde más se iba a sentir y donde más se pegó la porquería esa. Que empiezan a hacer bombitas. ¿Eh? Pues va a hacer bombitas entonces. Eran motitas. Y hasta el alma. Y hermanita, ya casi, cuando iba a llegar a su cabecita esa, para empezar a despegar. ¡Guas! Que le da el jalón y que este, que lo saca. ¡Y! Y hermanas, pues iba con todavía con chicle. Pues yo, yo creo que hice. Mientras, mientras veía cómo se estaba yendo eso, que abro la puerta así y que entonces ya que me, que me, miren. Puse ahí un pedazo de papel en el hoyo de la gloria que dice la otra. Para que no viera yo qué ropa traía. No sé si había visto o no, pero que le pongo. Y que me salgo corriendo, ¿no? Y que le grite, ¡agále, agále! Y dice, ¿qué? ¿Dónde estás con los enanos? Le dije, ¡ay, ya quítate de los enanos! ¡Vámonos! Que me tengo que ir ya. Le dije, te espero afuera y que me salgo corriendo, ¿no? Ya ni me despedí de Doña Begoña. Entonces yo caminé, caminé, caminé casi hasta el metro. Y entonces el otro ahí va alcanzándome. Y ahora, ¿por qué te saliste así que no sé qué? Le dije, ¡ay, es que me ganó la debilidad! Le dije. Y le pedí un chicle a un hombre. Le dije, a ver si no viene. Trae una corbata así asado y trae una camisa. Le dije, no nos vaya a romper la trompa por andar ahí. Y el otro estaba cagado de río. Le dije, no viene nadie. ¿Quién se va a estar saliendo? Vergüenza le había de dar a andar ahí contigo ofreciéndote todo eso. Dice, todavía me dijo, deja del chicle. A ver si no le dejaste un virus por ahí. ¡Qué infeliz! Una caries. Una caries. Capaz que se llevó una de mis muelas. Infeliz y ni cuenta me di. Ay, no, pero está muy chistosa, hermanitas. Muy chistosa. Pero ya, abuela, las otras veces sí he sido más profesional. Y ahora no me meto chicle, no me la meto antes para no tener malos olores. ¡Ay, chica! ¿Qué? Una mentita antes. Sí, para que no te... No es bueno. Dice Ferreger, Rigi, estabas marcando tu territorio con el chicle. ¡Ah! A ver, Fernan, que si te pasó algo así, ¿has ido a las cabinas para empezar? No, no, a esas, a las cabinas no, nunca he ido. ¿A dónde? ¿A dónde hay? No, a mí me pasó algo bien chistoso. Una vez me pasó algo bien chistoso. Andaba, ya tiene, ¿qué será? Como unos, pues más de 15 años, unos 17 años, yo creo. Este, andaba con una chica y... De hecho, es la hija de la comadre de mi mamá para variar, ¿no? Ay, ahora ya está quemando a la hija de la comadre. Siempre nos hemos, este, bueno, desde siempre... Bueno, en ese entonces, estuvimos saliendo. Estamos de nuevo. Ahorita, ahorita cuentas. Espera, deja leerte un mensaje. Dice, Roque, dice Irán Baruc. Hermana, perdón por el atrevimiento. Pero Fernan me vuelve loco. Ese chacal lo quiero para una noche. Fernan, bombón, te quiero en mi colchón. Ay, ahora esta poeta salió en la hija. Fernan, bombón, te quiero en mi colchón. Ay, no, no, no. Saludos. Ay, ese niño Roque. Y entonces nos fuimos a tomar un bar y estuvimos ahí un rato y todo. Y saliendo del bar, pues ya salimos con eso de las, que sea, como once y media, doce de la noche. Y pasamos a la compra. No, pues ya íbamos, ya íbamos. Ya íbamos los dos. Dice, ¿te marcaba algo o ibas lisa? No, pues todo. No, no, lo que es, no, no, no. El tremendo paquetón ya andaba a todo lo que daba. Paquetón te habla. Y pasamos todavía. Íbamos, este, ya salimos, pasamos a Loxo por unas cervezas y nos fuimos, ¿no? Me dicen, ay, pues vámonos a otro lado donde estamos solitos. Pues órale, vámonos. Y entonces nos fuimos a una parte. Le dijiste al metro a las doce de la noche. No, era acá en Naucalpan y Dés, pero de este lado hay una parte donde te vas hacia la parte de atrás donde hay unos panteones. Tú ves, empiezas. Ay, ahora los panteones. La fosa siete. Haz de cuenta, ya nos fuimos, pasamos primero. Pero son cerros, haz de cuenta que está el camino y sube, 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 sube. Y de un lado hay un panteón que está grande. O sea, ese panteón es de los dos lados del cerro. Pero sigue subiendo, sigue, todavía sigue el cerro. Y más arriba. Ay, bueno, pues ya cuando llegaron ya se les salió el panteón. Ay, no, bueno, pues era ese del cerro de la silla. No, pues es que era el camino del cerro. Ese era el chiste porque estaba muy, este, muy alejado. Y antes de llegar al siguiente panteón había una entradita a la mano izquierda que bajaba como al, así como al, al bosquecito. Al paraíso. Y ahí nos metemos, ya por ahí me metí en el carro. Y este, pues ahí íbamos sobre la marcha y íbamos tomando. Pero pues ahí ya llevábamos unos alcoholes. ¿Tomando qué? Cerveza. Cerveza. No, pero que no se toqueteaban, ¿ok? Ah, pues obvio. Yo te iría tomando cerveza, vieja briaga. No, pues ya llegando allá al lugar, este, pues estaba bien solo, todo era como. Pues si es un panteón, pues está puro muerto. No, era, estaba entre los dos panteones esa parte. Ahora vio los dos panteones. Sí, porque te dije que terminó uno, seguía el cerro y este, más arriba había otro. Eran como tres, cuatro kilómetros. Bueno, y ahí, ¿dónde llegaste, Fer? Nos metimos y este. Dice Samuel Altamirano que no era ninguna mujer que te salió el alma de Sayula. Y ya, este, llegamos. La novia emparedada, yo creo. Espérate. Y es que me estacioné y empezamos, este, ahí seguimos tomando, pues ya dentro de esa. Ay, bueno, un par de briagos ya después. Y este, ya que se pone candente el asunto y pues ahí, ¿no? Empezamos a hacer lo que teníamos, a lo que íbamos, ¿no? Pues porque andábamos ya. Pero en el carro. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces tú? La parte de atrás. Entonces, pues ya estábamos, ahora sí que los estábamos encuerados. Besos. Ahí atrás. Besos. De todo. De todo. ¿Te bajas por los chuescos? Espérate, eso no fue lo chistoso, sino que ahí estábamos ya, este, pues ahora sí que en lo propio. Y de repente. En lo propio. Yo estaba, pues ahí estábamos echando pasión por la parte de atrás del coche y estábamos bien a gustito ahí y de repente que veo una lucecita, que nos empiezan a alumbrar. Y yo sí, ya nomás agarré y empecé a voltear. No, 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 pues ahí estaba la patrulla. Que nos cae la patrulla. Y toca, está bien, toca el policía, el policía. Toca la ventana. Buenas, joven. Joven. ¿Y tú qué hiciste? No, no, vamos a voltear. Le digo, tuta, ya valió, no. Le digo, a ver, déjame ver. Ya me puse mi playera, mi pantalón y después, al salir, ¿qué pasó, joven? Esto no se puede hacer aquí. Le digo, oh, pues es que no sabemos que no se podía aquí. Yo estaba haciendo melmenso. No, le hubieras dicho, pues es que no traigo para el hotel. Venga, tú también. Y agarro y me dice, no, joven, pues es que son faltas. Ya sabes cómo hablan los policías, ¿no? Eran dos, iban en una patrulla. Y agarré, la damita se ve que se la está pasando bien a gusto, ¿no? Ah, sí. Y ya nomás empecé a reír. Eso ya lo pusiste tú, Fernan, no te hagas melso, ¿o qué? No, pues es que la verdad es que ya está muy bien, tiene un cuerpazo la chava. No, ella sí, yo no dudo, pero tú. Y también, también. Y ella agarra y le digo, no, pues ya. Total, para no hacerte la larga, pues ya le dedico, creo que doscientos pesos al policía. Bueno, joven, ya, pues no lo vuelva a hacer, pero ya retírese de aquí, me dice. Ah, yo le hubiera dicho, le digo doscientos y déjeme terminar, hágase para allá. Eso fue lo que le dije. Eso fue lo que le dije. Ah, le digo, pues ya danos chance otro rato. Le digo, pues ya te di. Le digo, pues ya nomás, pues tú eres el cándale de seguro, ¿no? Y dice, sí, yo nomás ando por acá. Digo, pues ya danos chance. Hasta Dios, si se hubiera estado bueno, le hubiera dicho. Ah, anímese, métase aquí al carrito un ratito, ándele, señor. Le hagamos tarifito. Ya no le dieron, tú crees, al viejo ahí. No, y a ella, ¿qué? No nos hagamos tarugos. Y hasta a ti. Que estaba mejor el poli. Estaba mejor el policía de haber dicho, ella ahí va, pues si quieres, quédate en la patrulla, Fernan. No, pero sí es tú, chistoso. Cuídale en la patrulla. Huevos de King Kong dice, Gigi, deja hablar al Fernan, ves que con pedos habla. Ay, qué perra. Hermana, le estás echando según este porras y lo pasas a fregar. Ay, no. Yo ya como la una, una y media de la mañana y pues ya de ahí me salí como a las tres y media, yo creo, de la mañana me salí de ahí. Ya me fui para mi casa. Bueno, ya fui a dejarla, ya me fui después a mi casa. Pero sí. Dice Rulo Esquimar, dice, le bajaste las bragas. ¡No! Y dice Lelia Baltodano, ¿eso es choro o qué? No, fue decir, es 100% real. Así pasó, así pasó. Oigan, pero entonces yo lo que digo, para que en un panteón, mira, con que le sale la... No, no era el nojo, o sea, que no era en el panteón, te estoy diciendo que fue en un caminito que estaba antes de llegar. Pero era al lado del panteón, es lo mismo. Es que querían que le saliera el pie, eso, George. Hace cuenta, entre dos panteones, como a la mitad. ¿Querías el fantasmita o qué? Igual un entierro. Pues fue un entierro. Ay, no, bueno. Pues le hubieras dicho al policía, oiga, no me quiere dar una enterradita. Regresen en mis docientitos. Capinqui0524 dice, yo quiero con el Fernan, me encanta. Ay, hermanas. Saludos. ¿Cómo se ve que todas están re solas? No, no, no. Hola. Mira, aquí andan los huevos de King Kong. Amigas. ¿Cuándo te dejas bajar las bragas, Manny? ¿Qué dice? Yo le da las bragas. Amigail López dice, esta pijamada sí que está bueno, todos acá. ¿Podéis darme un saludo? Claro que sí. O sea, os mando saludos hasta donde tú podéis. Amigail López. Amigail. Se me hace que seas como española, ¿verdad? Sí. Porque se podéis, pues. El podéis. Se podéis. Ya me veo cuando alguien me diga, el Fernan, ¿podéis darme tu cuerpo y tus bragas? Ay, ya, tómalo y deja de estarme con tus jaladas, Lelo, bobo, oído. Ay, no. Bueno, déjenme ver qué más tanto dice la gente. Tere García, por favor, hermana, mi mamá Tere y a mi hija Andy. ¿Qué? Les mande saludos, George. Andy, Tere. Tere y Andy. Tere, Andy, hermanita, les mando besos. Cuídense mucho y cuéntense bien. Dice Inés Dí, gracias por alegrarle su cumpleaños a mi madre con su amigo. Ay, hermanita, nos hubieras dicho que el cumpleaños de tu hermana, de tu mami, perdón, ni no hubiéramos estado así con estas cosas. No, que nos hubiera invitado un pastelito, George. Pastelito, nos hubiera caído como perlas. Pero de perlas. Jessica Barahona dice, y agarra y que le digo, y que la agarro y que le digo, y que la agarra y que le digo. ¿Quién hablará así? Ay, no. Ya le sabemos otra. Ya tiene más palabras. Antes eran nomás posipos, ¿no? Ahora ya fui ese, que le agarro y que me agarra y que le agarro y que me agarra y que el policía le vuelvo a agarrar. Ay, no. Dice Rubí, ve. Gigi, enséñame a hacerlo del elotito. Yo también me merezco un saludo, hermana, y un fea de modos a mi novio, José. José, hermana, ya está, ya no estés de fea de modos y deja que Rubí te haga el elotito. No, 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 no. Hasta quitar todos los maices. Mientras no le deje la placona, George. Que la productora cuente alguna anécdota. Ay, no. Les voy a contar la anécdota de la productora. En mi soledad trato de olvidar que llego a ser alguien. ¿Cómo eres tonto? Y otra anécdota, puede platicar la pobre. Y el don Alejandro vele la cara de decepción que trae. No, estoy aquí buscando unas mensajes. Se ve estresado. Veo, aquí anda Ari Sánchez, dice, salúdenme, estoy sola como perra. Ari, hermana, no estés, pues mira, estamos igual, nomás yo por mi Roque, que es el que me hace ruido, porque si no, estaría peor. Así que bueno. Oigan, hermanitas, pues ya nos vamos. Ya estuvimos aquí un ratito platicando con ustedes. Este, creo que la pasamos ahí más o menos a gusto. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado aquí con nosotros y por estar festejando el Día del Orgullo Gay. Que les guste o no, miren que es un orgullo y así que nos la pasamos muy, muy, muy bien. ¿Ok? Este, les mando muchas gracias, Fernan. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos por haberse conectado. Gracias. Nos vemos por aquí la próxima. Ah, sí, está que segura que vas a seguir. Gracias, gracias a todas, hermanas. Gracias por su apoyo con los likes. Síganse suscribiendo a los diferentes canales, por favor. No se les olvide que tenemos el de Papé Rayo. Y ahí está la entrevista con Yolanda Andrade con el audio perfecto. Entonces, para que la chequen y no se pierdan, el lunes a las dos de la tarde en shock. Y gracias, don Alejandro. Gracias, gracias por conectarse y gracias por seguir apoyando los videos, el contenido que tenemos en los diferentes canales. Muchas gracias. Gracias. Gracias, sí. Y dicen que para despedirnos que te quites la playera, Fernan. Órale. No, hace frío. Ajá, ya cómo estarás de panzón que ya no te la quieres quitar. Órale, va. No, no. Pero no. Despídete como Dios manda. Órale. Una. ¿Con quién estás? Traigo los audífonos. Traigo los audífonos. Y quítatelo si no queremos que platiques tus historias. Léelo. ¿Ya vieron cómo ya está bien panzón, mal hecho? No, mira. Ahí está, mira. Quítatela, no digas. Ay, mira. Restira, que hasta te va a dar un infarto por estar. Léelo. Bueno, ya nos vamos, hermanitas. Muchas gracias. Les mando besos. Y esto fue la pillamada de En Shock. En Shock. En Shock. Gracias. Gracias. Bye, hermanas. Gracias. ¿A quién le importa lo que yo haga? Ay, no, ya. Pórtale ya. Déjame cantar, ya vete. ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seré. Nunca cambiaré. Ye, 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 ye. Pa' perra yo, hermanitas. Bye. Bye, buenas noches. Toda la aplaude, Rose. No, 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 no ¡Gracias!